¿Qué tal queridos? Buenos días amigos, bienvenidos a una nueva edición de Campo Directo en este último programa del año 2018. Tenemos excelente información para compartir con todos ustedes. Les recordamos, el teléfono de nuestra producción es el 0351 15511 8446. Nuestro portal de internet www.agromagazin.tv. Estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y nuestro canal de YouTube Campo Directo TV. Los invitamos a compartir 60 minutos a puro campo. Presentamos estos titulares y nuestros oficiantes. En la Universidad Nacional de Córdoba se llevó a cabo la primera reunión entre docentes de escuelas agrotécnicas y de la Facultad de Agronomía. Delinearon estrategias para el ingreso universitario. Balance de lo que ganó y perdió el campo en el 2018. Rubro por rubro analizamos lo obtenido, lo perdido y lo pendiente para el año próximo. Con gran éxito se realizó en el campo Escuela de Agronomía la jornada Un Productor en Acción de Aprecid. Tecnología y ensayos de lo que se viene en agricultura sustentable. Productores del norte cordobés demandan investigación y desarrollo de nuevas tecnologías. La Universidad Nacional se pone a disposición para acortar tiempos y encontrar soluciones. El Colegio Médico Veterinario facilita la acreditación para el manejo de la nueva normativa del CENASA en tuberculosis y brucelosis bovina. Novedoso ensayo técnico de malezas resistentes en Pilar. Productos y manejo son las claves para su control. Se presentó finalmente el libro por la conmemoración de los 50 años de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional. Emotivo encuentro de fundadores, docentes y alumnos de la institución. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. Auspician este programa INTA Centro Regional Córdoba. Somos el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba y ¡vamos por más! Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba. Bolsa de Cereales de Córdoba, trabajando en pos del desarrollo y crecimiento del sector agroindustrial y su cadena de valor. Gobierno de la Provincia de Córdoba, entre todos. A partir de este momento comenzamos a desarrollar nuestro programa Campo Directo, último programa de este año 2018. Nos vamos a las instalaciones de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, porque semanas atrás se desarrolló una jornada de coordinación técnica con las escuelas agrotécnicas de nuestra provincia de Córdoba. Una vinculación con el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba. Estuvimos allí presentes la palabra de los protagonistas. Auspicia. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos. Bueno, esta es la primera reunión de trabajo con docentes del área de química, matemática y biología, de las escuelas agrotécnicas, que hoy aquí nosotros tenemos en la provincia, entre estatal y privada, 82 escuelas. 67 de gestión estatal y el resto de gestión privada. Hoy aquí hay presentes 11 de esas escuelas, 7 de gestión estatal y 4 de gestión privada, que comenzaron a trabajar con los docentes del área de química, matemática y biología, de todos los cursos, de primero hasta sexto año, hasta séptimo año, para articular y para trabajar en pos de que egresados de las escuelas agrotécnicas se les facilite el ingreso a las carreras que brinda la Facultad de Agronomía. Estamos apuntando a mejorar el nivel de química, matemática y biología de los alumnos que terminan séptimo año de las escuelas agrotécnicas o de producción agropecuaria, pero el panorama, digamos, no es malo, sino que al revés, alentador, por eso la Facultad quiso venir a firmar convenios con educación técnica. La idea son estas tres materias porque son, digamos, las áreas, la base de lo que es el estudio de Ingeniería Agronómica. La voluntad de los alumnos de ir a hacer estudios superiores, no necesariamente sea esta facultad, sino cualquier estudio universitario o algún estudio superior, la voluntad de los alumnos es más del 80%. Es más, diría que se inscriben. Entonces, estas acciones que estamos haciendo apuntan, primero, a que los que ingresen estén bien formados o si vienen bien formados, estén mejor formados, que es lo que pretendemos que ellos descubran cuando los chicos vengan. Nosotros tenemos buenas referencias de los que van a estudiar y nos cuentan, pero acá se va a ver bien porque va a haber evaluación de parte de la facultad a los docentes, a los alumnos, por eso tampoco esto va a ser voluntario. Si la escuela no quiere entrar, los que están acá van a entrar, porque ya también nos manifestaron su interés, se van a perfeccionar los docentes de la parte que están, los que están en el territorio, y pretendemos que eso termine en que la tasa de egreso de la facultad de agronomía dentro de 2, 3, 4, 5 años, aumente. Por eso se hacen estas acciones. La verdad es la primera vez desde que estamos nosotros en la gestión con el Ministro Graovac hace ya 11 años, que tenemos tanta predisposición de una facultad a ayudar a resolver este problema y que lo manifiestan abiertamente, porque hasta hace unos años era como que tampoco se podía hablar mucho de esto, es decir, no, la universidad es para algunos, tenemos organismos que nos controlan, no podemos andar firmando convenios con cualquier escuela, ahora hay una gran predisposición y por eso estamos presentes acá desde la dirección, por eso el Ministro hace 3 meses firmó este convenio, digamos, le estamos dando una importancia y es lo que tratamos de reflejarle a los profesores, que son los que están siempre más lejos de la cúpula, no sé, pero que no les va a venir mal que los profesores que le enseñan química, matemática y biología se perfeccionen con los docentes de la facultad, así después irán a estudiar otra cosa. Y en este último programa de Campo Directo de este año 2018, la participación del periodista agropecuario Alejandro Rollán con un breve repaso de los temas más importantes para el agro en este año 2018. Presenta Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina El año 2018 está llegando a su fin y en el balance el sector agropecuario tiene más peso por el lado de las columnas del debe que por el lado del haber. El sector agrícola ha sido el más castigado durante este año. La sequía que sufrió durante el verano pasado llegó a reducir las exportaciones de granos en 8.500 millones de dólares y generó para la economía una pérdida de un punto en el producto bruto interno. La ganadería tiene también cuestiones positivas y negativas. Las cuestiones más favorables están por el lado de la exportación, donde el crecimiento en el último año ha sido alrededor del 70%, pero por el otro lado está el productor, que ha visto caer su poder adquisitivo debido a que tanto la inflación como el tipo de cambio tuvieron aumentos superiores a los que fueron el precio del ternero y también de la hacienda gorda. Un sector derivado de la producción agropecuaria que se ha visto castigado es el de la maquinaria agrícola, con caída en las ventas superiores al 30% y que espera que para el año próximo el financiamiento le devuelva la dinámica que había tenido en los últimos dos años. La que muestra también cuestiones positivas y negativas es la lechería. Por el lado de los datos macros, la producción este año va a crecer respecto al año 2017 y también las exportaciones, pero si miramos lo que le sucede al productor lechero, este año va a tener quebrantos superiores a los del 2017 y se espera también que para 2019, con una inflación más contenida, los números también estén por encima o muy por arriba del nivel de flotación. ¿Qué va a suceder en el 2019? Se espera que la producción agropecuaria pueda tener un volumen récord. El gobierno habla de 127 millones de toneladas de granos que van a impulsar no solo la generación de divisas para el fisco, sino también que le van a traer al productor la posibilidad de seguir invirtiendo. Todo va a depender también de la rentabilidad que puedan llegar a tener estos números si el gobierno logra reducir al menos a la mitad el índice de inflación que va a cerrar en el 2008 arriba del 45%. Con un índice de inflación del 23%, creo que las soluciones para el sector agropecuario van a venir por el lado de una mejor rentabilidad. En el caso de la ganadería, se espera que una menor oferta de carne le permita al productor tener un aumento en el precio real de la hacienda, es decir, deducida de la inflación, lo que le daría también un horizonte de mayor optimismo para el año que viene. La tierra era plana hasta que alguien dijo lo contrario. Luego llegaron otros avances que cambiaron nuestra mirada y mejoraron nuestras vidas. En Intacta, creemos que trabajar en el campo es evolucionar para producir más y ser sustentables. Por eso venimos a romper un paradigma. Porque Intacta no es solo la tranquilidad de estar protegido por su efectivo control de plagas y amplio control de malezas. Intacta es mayor rendimiento. Sumate a los más de 10.000 productores intactos. Intacta RR2 Pro. Desafiar los límites en soja. A continuación presentamos las cotizaciones, el cierre de la pizarra de cereales de Rosario, el mercado ganadero de Jesús María y el cierre de la cotización del dólar. En Agronegocios e Inversiones, marcamos el camino. BLD. Valores que crecen. En el mercado de Rosario, los cereales cerraron con estos valores. Soja, 9.050 pesos. Futuro mayo 2019, 237 dólares. Maíz, 5.500 pesos. Futuro marzo 2019, 140 dólares. Trigo, 205 dólares. Futuro marzo 2019, 210 dólares. Sorgo, 4.200 pesos. Girasol, 8.410 pesos. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. Mirá, la verdad que un gran remate, último remate del año en las instalaciones de Jesús María, con muy buenos valores. Por ahí hoy la entrada de Hacienda Gorda no fue como la que veníamos teniendo todos los lunes, hoy con una entrada un poco más escasa. 450 cabezas de consumo, tanto novillito como vaquillón, hay unas 100 vacas. El novillito, todo el consumo liviano anduvo entre los 49.50 hasta los 54 pesos, que fue el máximo para el macho. Y para la hembra, para la ternera, de 300 a 350 kilos, con valores entre los 52 hasta 56 pesos. La verdad que son precios récord en todo el año, en lo que hace al Gordo, con este último remate de despedida de año. Bueno, con muy buenos valores. Hoy había necesidad, era poca la oferta, por eso los precios que se fueron en alza. Y la invernada acompañando un poco los valores que venimos teniendo entre los 49 y 54 pesos para terneros de 100 a 150 kilos, y algún ternero un poquito más pesado, entre los 45 a los 48, 50, 49 pesos. La verdad que un remate bastante ágil, muy ágil, en dos horas vendimos 627 cabezas, que fue la entrada de hoy, con muy buenos precios, bueno, con toda la expectativa puesta por el año que viene. Bueno, queremos agradecer a todos los que es nuestros proveedores de acá de Jesús María, a los que nos proveen carne, la verdura, lo que es la vinoteca. Terminamos hoy con un remate espectacular. Ahora estamos organizando lo que es enero, el lunes 7 tenemos un remate, y después seguimos con lo que es la parche del festival, organizando todo lo que es el evento dentro del predio del festival. Decían, a men que estamos sobre la Cleto Peña, que es la puerta principal, pero también nos tenemos durante el festival, estamos adentro del predio del festival. Y bueno, tenemos los tradicionales cabritos, de la zona nuestra, de un funo equilino, y los cuadrilos, los bifes chorizos, una parrillada, que apuntamos más a todo ese corte de comida. Es una parrilla muy bonita, nosotros le decimos que es una boutique dentro del predio del festival, porque tiene todas las comodidades, tenemos aire acondicionado, baños privados, todo lo que es equipamiento móvil, es muy cómodo, entonces siempre tenemos ese beneficio, que estamos todo el año, y bueno, ahora con el festival le damos un poquito más de auge, más de presencia, y le damos una categoría un poquito mejor a lo que es el dentro del predio del festival. Este paso que hemos dado en estos últimos seis meses es algo muy bueno para nosotros, en la parte gastronómica y en la parte culinaria, hemos dado un paso muy grande, lo que es acá en la Sociedad Rural de Jesús María y con el Salón de Indio, con el tema de eventos, cumpleaños de 15, despedida de año, agasajos, fiestas empresariales, dentro de todo nos ha ido muy bien, y muy bien todos los lunes que nos trasladamos con la parrilla del festival, nos trasladamos para acá, para el Indigo, a brindarles una buena parrilla, una buena pasta, que es lo fuerte que hacemos nosotros. La cocina de la Rural es cosa seria, en Jesús María, Salón Indigo, de Gustavo Galeto, parrillada, pastas caseras, minutas, todo con el sello de la parrilla del Festival de Jesús María, Salón Indigo, todos los lunes, y sus especiales de fiestas y eventos. 03521-154-00347 Nos vamos a la primer pausa de este último programa del año, ya volvemos con estos temas. Con gran éxito se realizó en el campo Escuela de Agronomía, la jornada Un Productor en Acción, de APRESID, tecnología y ensayos de lo que se viene en agricultura sustentable. Productores del norte cordobés demandan investigación y desarrollo de nuevas tecnologías. La Universidad Nacional se pone a disposición para acortar tiempos y encontrar soluciones. El Colegio Médico Veterinario facilita la acreditación para el manejo de la nueva normativa del SENASA en tuberculosis y brucelosis bovina. Novedoso ensayo técnico de malezas resistentes en Pilar. Productos y manejo son las claves para su control. Se presentó finalmente el libro por la conmemoración de los 50 años de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional. Emotivo encuentro de fundadores, docentes y alumnos de la institución. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. Si te golpeaste con unas puertas va y ven, creyendo que era agua, tiraste crocente, quemaste cancheriando con la sartén. O corriste un ganso y aparecieron cien, médico en tu celu suena muy bien. Que estemos a tu lado, requete bien. Prevención y salud se llevan bien, prevención, salud y vos también. No hacer colas ni trámites, está de 10. Está bueno encontrarnos hasta Nesquel. Tu credencial en el celu, eso sí que está bien. Sumarte a prevención, salud, elegir bien. Prevención y salud se llevan bien. Prevención, salud de Sancor Seguros. La medicina prepaga que se adapta a vos. Representa en Córdoba Manuel Muaní. 0351-153-543-590. CEFAR. Compromiso con el campo. CEFAR. Somos PLA. Repuestos y servicios. CEFAR Riego. Todo el respaldo en sistemas de riego. En Cinsacate. CEFAR PLA. CEFAR Riego. Ahora, nueva oportunidad para financiar tus productos GEA. Leasing del Banco Nación a 36 meses en pesos. También a tasa cero en dólares. 48 meses con 6 de gracia. GEA. Robustez. ¿Qué se siente? En herramientas para el agro y jardín, Gustavo Clara Repuestos. Motosierras, motoguadañas, cortadoras de césped y minitractores, paneles y bombas solares. Todos los repuestos para todas las marcas. Excelencia en post-venta. Enviamos a todo el país. Representante en Córdoba. De Oleomac, Uxbarna y Ombú. Gustavo Clara Repuestos. En Cinsacate. 03525 402 200. En Villa María y Zona, Prarisi Maquinarias. Representante oficial, Prava. Máquinas nuevas y usadas. Servicio técnico y repuestos. Ruta 158 y autopista Córdoba-Rosario. 0353 4014 084. A partir de este momento comenzamos a desarrollar el segundo bloque de Campo Directo para este último programa del año 2018. Campo Escuela, Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Jornada técnica, un productor en acción de Aprecid. Esto se realizó en el marco del convenio que tiene esta institución educativa con la Asociación de Productores de Siembra Directa. Este es el informe. No solo con la realidad en el campo Escuela de la Facu, sino que a su vez con profesionales que hoy están insertos en el campo argentino, que están sufriendo las consecuencias de estos tipos de problemas, que tienen que ir tomando decisiones. Y entonces digo, la interacción del egresado con los futuros profesionales que son nuestros estudiantes es realmente enriquecedor, es realmente fortalece la formación de nuestros estudiantes. Y por suerte los estudiantes han aceptado este convite que les venimos haciendo y les está sirviendo desde el punto de vista de su formación y el boca a boca ha hecho que cada día se sumen más chicos a estos eventos. Así que yo le agradezco realmente a Aprecid por pensar en nuestra facultad, por tenernos en cuenta y ojalá que puedan tener una jornada productiva. La verdad que se generó un vínculo muy bueno, está la posibilidad hasta que podamos el día de mañana participar en alguna de las materias de posgrado que ellos tienen, dándolas nosotros, con el tema de suelo, de siempre directa, de conservación o demás, ya lo buscaremos a la vuelta. Y bueno, surgió esta alternativa de cultivos de servicio que venimos trabajando como algo, una necesidad local. Con las regionales de Altagracia y Río Segundo estamos muy cerca y tenemos muy buena onda también para trabajar. Compartimos problemática, entonces se nos ocurrió venir acá, con lo cual fortalecemos lazos internamente, fortalecemos lazos interinstitucionalmente, en ese caso con la Facultad de Economía. Así que bueno, surgió la idea de, en vez de que cada regional haga sus propios ensayos de cultivo de cobertura, sembrarlos acá y que sirvan para todos, para los chicos, para todos. Las estaciones que decidimos trabajar este año, la parte de fertilidad, la parte de control de malezas, la parte de cultivos de cobertura, cultivos de servicio y la parte de garbanzo, sabiendo que el garbanzo es un cultivo que está creciendo mucho en la zona centro-norte, somos la principal región que lo siembra hoy en Argentina y con un mercado exportador muy importante. Así que bueno, haciendo un poco o adaptando un poco a la tecnología executiva. Para nosotros es un orgullo y un honor recibir a las tres regiones de Preci que hoy con nosotros organizaron este evento. La verdad que es excepcional y excelente tenerlo a ellos acá y esperamos que esto sea una relación que se continúe en el tiempo para que nuestros estudiantes tengan toda la oportunidad de interactuar tanto con productores como con empresas del medio en forma habitual. Ellos, nosotros firmamos un convenio con la Presid en el último congreso, pero ya con anterioridad veníamos trabajando. Nosotros el campo está dentro de la región del Río Segundo, medio honorariamente, o sea, nos invitan a toda la reunión, nosotros compartimos los datos, participamos como un miembro desde el principio del año y empezamos a trabajar, hicimos un ensayo de cobertura allá por mayo o junio, que es lo que estamos viendo acá, distintos cultivos de cobertura, ver cómo reaccionaban las distintas especies ante nuestra situación y a partir de ahí y de todo lo que hacemos en experimentación en cultivos invernales, ellos nos pidieron, al margen del espacio, que no hace falta pedirlo porque ellos son propietarios de esto, como somos todos los argentinos, les ofrecimos este espacio para que lo pudieran hacer en el ensayo de cobertura. Ellos usan también los ensayos que están haciendo los docentes y otras, los docentes de la casa y otras empresas también en el área experimental y bueno, y hoy le pusimos un poco de colorido a esto y lo estamos mostrando. También la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba llevó a cabo un convenio con los productores del grupo Río Seco del norte de la provincia de Córdoba. El objetivo, investigación y desarrollo de nuevas tecnologías. ¿Cómo surge esta idea y de quién es esta idea? Bueno, de varios, para no personalizar la idea. Surge con este, yo creo que hay un mundo ya de tratar la innovación, de trabajo en grupos, se habla mucho de los jastatones que hay para intercambiar información. Y bueno, se nos surgió en un intercambio entre gente de ciencias exactas y la Facultad de Ciencias Agropecuarias y el grupo Río Seco y Sociedad Rural de Jesús María empezar a conversar de tecnologías. Nosotros en el grupo Río Seco hace mucho que estamos implementando tecnologías con la idea de empezar a bajar la cantidad de dosis en herbícides y en insecticides que se están usando. Y bueno, en este intercambio lo que queremos hacer es presentar nuestras tecnologías, ver si hay una posibilidad de mejora. Y bueno, con este ejercicio que tenemos en la Rural de interactuar e interrelacionar lo público con lo privado, es que lo que vos mencionabas, un poco, bueno, que la universidad se acerque al privado y viceversa, podemos intercambiar nuestras necesidades y ver si podemos ofrecer soluciones globales. Nosotros la tecnología la estamos usando. Entonces lo que queremos es mejorar esa tecnología y aprovechar la que la tenemos disponible. En este caso, nuestro objetivo, que puede llegar a ser utópico, pero es llegar a usar herbícidas cero, o lo mínimo posible. Ya estamos llegando, usando tecnología genética, en bajar a cero el costo de insecticidas. Bueno, lo queremos hacer también en herbícidas. Pero bueno, va a llegar en algún momento. Bueno, básicamente hemos desarrollado un taller para detectar cuáles son las dificultades que tienen las tecnologías que ellos aplican. Y han visto, por ejemplo, el tema del costo elevado que tienen estas tecnologías, la baja masividad en la aplicación de las tecnologías. Tiene que ver, por ejemplo, con el peso que tiene la adaptación de estos sistemas a los equipos de pulverización comunes. Tiene que ver, por ejemplo, con el problema que tienen algunas boquillas de aplicación que se tapan con algunos herbicidas, como por ejemplo la tracina. Y que estas tecnologías se pueden utilizar solamente en la época de barbecho. Es decir, que la eficiencia de uso de estas tecnologías tiene que ver con un periodo corto del año, con lo cual habría que desarrollar alguna tecnología que, por ejemplo, se pueda utilizar durante un periodo más prolongado, aumentando la eficiencia de uso de estas tecnologías. Son técnicos de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de distintas áreas que tienen que ver con el control de malezas, con el uso de herbicidas, con ingenieros electrónicos, ingenieros mecánicos, especialistas en interpretación de imágenes. La idea es una vinculación entre la universidad y nosotros los productores, usuarios de este tipo de tecnologías. Y, bueno, la idea era, le contamos cómo estamos trabajando, con qué tipo de tecnología estamos trabajando, y la idea es trasladarle algunas problemáticas que tenemos, como para que ellos nos hagan una devolución y poder generar una mejora, digamos, en el sistema. Indudablemente la agricultura siempre va generando nuevos desafíos, y esta tecnología es nueva y hay muchas cosas por seguir mejorando, digamos, para hacerla cada vez más eficiente. ¿Qué te ha quedado de esta reunión, de este intercambio, de ideas y de conocimientos? Muchas, digamos, hay un montón de visiones diferentes, digamos, ellos desde el punto de vista más académico y nosotros desde el punto de vista más, más del día a día de campo, entonces, más práctico. Entonces, bueno, la idea es tratar de hacer algo en conjunto, digamos, para mejorar día a día, digamos. ¿Qué te ha quedado de esta reunión, de este intercambio, 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 correspondiente al Censo Nacional Agropecuario 2018, CNA 2018, será requerido para la realización de operaciones bancarias. Será a partir de los 90 días determinada la actividad censal y por el término de un año calendario. Nueva clasificación para bovinos. A partir del primero de enero se modifica la clasificación del ganado en pie. Se dividirá en novillito, novillo, vaquillona, vaca, toro y macho entero joven. Para determinar la edad se tomará en cuenta la dentición. Hasta cuatro dientes se los clasificará en novillito y vaquillona. Más de cuatro dientes, novillo o vaca. El Colegio Médico Veterinario facilita la acreditación para el manejo de la nueva normativa del CENASA en tuberculosis y brucelosis bovina. Novedoso ensayo técnico de malezas resistentes en Pilar. Productos y manejo son las claves para su control. Se presentó finalmente el libro por la conmemoración de los 50 años de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional. Emotivo encuentro de fundadores, docentes y alumnos de la institución. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. Sancor Seguros presenta Beneficia, un programa en el que todo lo que aseguras tiene premio. Compras, viajes, descuentos y experiencias únicas. Ingresa a www.sancorseguros.com.ar y empeza a disfrutar. Con Sancor Seguros te pasan cosas buenas todos los días. Representa en Córdoba Manuel Muaní 0351-153-543-590 Acron, Gran Max. Tecnología Acron para los ganadores del campo. Gran Max. Velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron, Gran Max. Port Pla, para Porteña y Zona, Concesionario Oficial Pla, unidades nuevas y usadas. Port Pla, servicio técnico las 24 horas y un gran stock de repuestos. Ruta 1, kilómetro 49, Porteña, Córdoba. Donde otros ven solamente un tanque, nosotros vemos todo lo que implica tener el agua. Sabemos de alimentar sueños e ilusiones y conocemos de la importancia de encauzar los proyectos. Porque cuando ves un cerco que te limita, ahí nosotros vemos una frontera que te acerca al mundo. Somos Pilar Premoldeados, una empresa de Grupo DG. www.pilarpremoldeados.com.ar Oscar Pemani Asociados. 50 años sembrando Pemán. 50 años sembrando confianza. Oscar Pemani Asociados. 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 50 años sembrando confianza. Continuamos con Campo Directo, último programa de este año 2018. El Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba realizó la jornada de acreditación técnica en tuberculosis y brucelosis bovina. Esto se llevó a cabo en el predio de la Sociedad Rural de Jesús María. Estuvimos acompañando a esta institución, presentamos un resumen de lo sucedido en el norte de Córdoba. Este tema de la jornada de acreditación de brucelosis y tuberculosis surgió como una demanda de la gente del norte de la provincia de Córdoba y de los matriculados del norte de la provincia. Entonces desde el colegio iniciamos las gestiones junto con la Universidad de Villa María, precisamente de Ciencias Veterinarias de Villa del Rosario, para lograr acreditar, para poder editar estos cursos, tanto de brucelosis, tuberculosis, anemia, infecciosas, esquina, todas las enfermedades que están bajo la órbita de Ciencias. ¿Por qué se denomina de acreditación? Se denomina de acreditación porque todas estas enfermedades uno trabaja para planes nacionales y tiene que estar acreditado en Ciencias en los distintos tipos de enfermedades, tanto para brucelosis, te lo vuelvo a repetir, para tuberculosis, anemia, infecciosas, esquina. Entonces cada veterinario ahora con su número de documento, cada curso que hace, entra a un sistema de Ciencias en donde con ingresar su número de documento ya sale todas las enfermedades en las cuales está acreditado para trabajar. En caso, para darte un ejemplo, si tuviese que remitir muestras de sangre para brucelosis a un laboratorio de red de Ciencias, exacto, no lo podría hacer si no tiene este curso de acreditación hecho. Es un desafío muy grande que hemos llevado desde el Colegio Médico Veterinario poder acercar estos cursos de acreditación de brucelosis y tuberculosis, poder abrir un poco el abanico, salir de la zona sur de nuestra provincia y poder acercarnos al norte cordobés y a provincias vecinas norteñas. Estos colegas se van a llevar una acreditación para brucelosis y para tuberculosis y en este nuevo lanzamiento del plan con las nuevas normativas que el SENASA va a disponer. Su cartera de trabajo se va a poder ampliar debido a que los productores van a tener un plazo de tres años para sí o sí adecuarse a las normativas del plan. Por eso también siempre es muy importante la difusión y a través del Colegio Médico Veterinario tratamos de llegar con todas las informaciones a nuestros colegas. Por eso siempre insistimos que manejen nuestras redes sociales, la fanpage, los mails, para que siempre puedan acceder a este tipo de acreditaciones donde las puertas se abren mucho más para nuevos avances, para nuevas normativas y para otras salidas laborales también. El SENASA acredita y otorga una acreditación para trabajar sobre estas enfermedades. Los alumnos son todos médicos veterinarios privados, matriculados, los cuales se les brinda información sobre la enfermedad, una actualización sobre la enfermedad y una actualización sobre la normativa vigente, haciendo la capacitación ya que eran acreditados para poder trabajar sobre las enfermedades, lo que es brucellosis y tuberculosis, que es este curso en particular. Te agradezco a vos que siempre nos acompañes, que te hagamos viajar, porque encima tenés que viajar siempre para seguirnos a nosotros. Pero bueno, dejame nomás agradecerle a todo el equipo del Colegio Médico Veterinario porque por ahí siempre vos y yo somos los que hablamos, pero hay un equipo atrás que somos todos iguales. Es más, este curso lo tuvo al hombro la doctora Cintia Majardi de Jesús María y la doctora Celia Roberto de Córdoba. Y bueno, cada cual tiene su área, entonces realmente se hace muy llevadero trabajar en un equipo así. Y en el caso especial de esta jornada, permítime que le agradezca a Enrique Trabatoni, que es el dueño de Esperanza y Distribuciones, porque la verdad que tuvo una diferencia con los chicos en cuanto al obsequio que les mandó, porque se van de estas jornadas ya para trabajar a campo, porque les mandó las jeringas, las agujas, hasta la PPD de lo que tienen que usar para tuberculosis, y que fue realmente un gesto de esperanza, de distribuciones para los chicos, para que salgan al campo con lo que realmente tienen que salir. O sea, no les falta nada. Nada, salen bien de papel, bien capacitados y con los materiales para ya mismo salir mañana. Desde Jesús María nos venimos al centro de la provincia de Córdoba, a Pilar, para conocer y participar de los ensayos de la firma BAF, con su distribuidor Royjo en nuestra provincia, para el control de malezas resistentes, principalmente Yuyo Colorado. Estuvimos allí, se los presentamos en este informe. Esto surgió hace dos años con Martín Arzumendi-Baf, que vimos un foco infeccioso grande de Yuyo Colorado, en la cual empezó a ser el problema de la zona. Así que bueno, con Martín pusimos la mano a la obra, abordar este desafío que era un lote de producción de Royjo, que está dentro del predio donde está el centro logístico y la subversal de Pilar. Así que este es el segundo año consecutivo que hacemos diferentes ensayos. Empezó como algo muy chiquito, que el año pasó, creo que Martín hizo algo de 65 parcelas demostrativas, y este año ya fue un poquito más grande, más completo. Así que bueno, la idea es mostrar tantos productos de BAF, como es la competencia, la performance en tanto Yuyo Colorado y gramíneas, en los diferentes cultivos que tenemos en la zona de influencia. Bueno, un poco la idea de este ensayo es mostrar cómo se comportan los distintos premergentes para lo que es manejo de Yuyo Colorado. Acá atrás tenemos un ensayo con más de 50 tratamientos distintos, aplicados ya hace 45 días, y justamente la idea de hoy es ver cómo se comportan esos distintos tratamientos en el tiempo. Una vez que ya el cultivo está implantado, el abanico de opciones disminuye mucho, y justamente con mucha más razón tratándose de soja, en donde tenemos menos opciones que a lo mejor un cultivo de maíz. Y yo creo que los productos que apuntó él a que se destacaran, han logrado con objetivos, sin dejar de lado los productos básicos que usamos también, los productos tradicionales, por así decirlo. Yo creo que el C-Dual, que es un producto de lanzamiento este año, ha demostrado realmente ser superior al de la competencia. Pero bueno, hoy lleva 45 días el lote aplicado, y la verdad que se ha notado la diferencia de un producto u otro. Una primera imagen que queríamos mostrarles es justamente la presión que hay de la amareza, de Yuyo Colorado, Amarantus. Realmente una presión muy grande aquí en este sector del lote. A su vez, además de Colorado, van a ver que hay algo de soro de Alepo, y también un poquito de Cloris, sobre todo aquí a mi derecha. Por lo pronto, vamos pasando hacia los tratamientos en sí. En este caso, es el producto al que yo hacía mención, que es el lanzamiento de Basf, de esta campaña, que es Cidua Pack. Lo interesante de esto es que mostró un control muy bueno, como premio de Argentes de Yuyo Colorado, hablamos ya de 45 días desde la aplicación de los productos, con más de 120 milímetros sobre este ensayo. Con lo cual, nos pareció muy bueno, ya que estamos superando los 45 días de persistencia en suelo, lo cual es un número interesante de días. Por otro lado, si nos vamos a la parcela que sigue aquí a mi derecha, tenemos el mismo producto Cidua Pack, a una dosis un poco superior, la dosis que sigue en cuanto a, digamos, la dosis anterior es de 160, en este caso estamos hablando de una dosis de 200 gramos por hectárea, con lo cual, vemos que a su vez, tenemos todavía un control superior en lo que es gramíneas, además de controlar muy bien Yuyo Colorado en preemergencia. Estos productos tienen una persistencia en suelo que es muy interesante, pero siempre hablamos de, no podemos hablar a nivel de ciclos de los cultivos, ¿no? De alguna manera, nosotros pretendemos que este producto nos cubra hasta que el cultivo cierre surco y ya compita diferencial con respecto a las malezas. Es un producto con el cual, con el que podemos estar ingresando luego una siembra de maíz o una siembra de soja, incluso también de maní. Pero, por otro lado, también entendemos que una maleza como Yuyo Colorado es una maleza que debe tratarse en el tiempo y el banco de semillas que normalmente tenemos en los lotes es muy importante, con lo cual, no debemos esperar, por supuesto, que después de un control de este tipo no volvamos a tener nacimientos, de hecho, van a nacer, es cuestión de tiempo. Por eso es que es más importante que nunca, sabiendo estos temas que son realmente fundamentales para entender el manejo, no prescindir de estos productos específicos para malezas tan complejas como, por ejemplo, Yuyo Colorado, y el complejo de gramíneas que hoy tenemos acá, básicamente Cloris, el Eucine, que hay mucho en este ensayo, y también Sorgale. Nos gusta vender algo que sabemos que funciona, por ende también nos convence a nosotros ver un tratamiento y dar con mayor seguridad al productor de lo que ofrecemos para su lote, para su campo. Y sí, está abierto para cualquier persona, productor o no, o cliente o no, mejor dicho. Esta es la segunda jornada dentro de este ensayo de este año. La jornada pasada hubo más de 35 productores viendo el ensayo, así que yo creo que sirve. Los invitamos a compartir la última pausa en campo directo. Ya volvemos con este tema. Se presentó finalmente el libro por la conmemoración de los 50 años de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional. Emotivo encuentro de fundadores, docentes y alumnos de la institución. Todo esto y mucho más, aquí en Campo Directo. Nueva tolva autodescargable Magnum Más de Ascanelli. Uno, dos y tres ejes. Catorce a treinta y tres toneladas. Ascanelli, la fuerza de la innovación. Preparate para superar tus expectativas. Piersanti Plataformas, imperdible. Extendemos beneficios. Entregá tu cabezal usado y llévate un draper nuevo o reformá tu convencional alona. Señor productor, un manejo responsable del ganado no solo mejora la productividad, sino la calidad de la carne. Por eso, para atender el bienestar animal, es necesario implementar buenas prácticas de manejo con instalaciones adecuadas y evitar el estrés del ganado durante el arreo, la carga y el transporte. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Avanzar Es lo que queremos Para entonces hacerlo Nada nos detiene Ni aún lo inimaginable Nueva pulverizadora MAP3 Pla, supera tus expectativas Sociedad Rural de Jesús María Más de 70 años junto a los productores del norte de Córdoba Pla, supera tus expectativas Representante en Córdoba Hermanos Lanzioni Alem 955 Oliva Momentos finales de este último programa Campo Directo para este año 2018 Les comentamos que la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba presentó esta semana en un emotivo acto su libro sobre los 50 años de historia de esta institución educativa Estuvimos allí presentes Se los presentamos en este informe 50 años 50 historias Es el título del libro conmemorando el medio siglo de vida de agronomía Meses de entrevistas, sesiones fotográficas y todo lo que conlleva la concreción de un trabajo de gran magnitud dieron por resultado una obra para la posteridad Los orígenes de la institución los primeros pasos y los grandes logros marchas y contramarchas satisfacciones tapizan el largo camino hasta el presente Todo eso quedó plasmado en este libro que cuenta con el aporte de los profesionales del área de comunicación institucional de la FCA El acto estuvo presidido por el decano de la institución el ingeniero agrónomo Juan Marcelo Conrero a quien acompañaron los funcionarios de agronomía docentes y no docentes, estudiantes, exalumnos, invitados especiales y público en general Todos se dieron cita para participar de esta noche especial El trabajo fue pensado en un formato multiplataforma con un libro en papel, un correlato de historias en video que pasará a formar parte de la facultad El ingeniero Conrero destacó también los últimos logros de su gestión que solo en el último mes incluyen dos nuevas carreras la licenciatura y la tecnicatura en agroalimentos y la construcción en el campo escuela de un módulo porcino y la inauguración de una sala para acuicultura Finalmente se proyectó el video con los testimonios de distintas personalidades que hicieron grande a esta facultad en poco más de 50 años de vida Bueno, sí, en realidad uno va de a poco haciendo se van surgiendo muchas cosas que las teníamos planificadas y que las venimos trabajando desde hace muchos años y bueno, y van surgiendo, se van consolidando se van concretando entonces les dije, bueno chicas, tenemos que hacer un corte tenemos que hacerlo y lo hagamos digital así lo podemos ir completando todos los años creo que ese es un poco el desafío de que pueda irse construyendo la historia a medida que va sucediendo y que vaya quedando para los próximos para los que vengan, creo que ese es el desafío que le podamos dejar un legado a la próxima generación y la verdad que uno le llena de honor piensa en esas épocas, en esos momentos don Victorio Trippi, que lo tenemos aquí la señora de Marrones, que lo ha vivido ella como esposa, como madre todo lo que ha tenido que pasar Marrones porque le dieron, contaba ella una historia que le dieron una resolución y le dijeron, tiene que constituir este instituto y entonces cayó a la casa y decía, ¿qué hago ahora? le preguntaba a la esposa y bueno, un gran emprendedor un visionario, la verdad que ha conseguido las principales cosas que tiene hoy la facultad las consiguió él en tan poco tiempo que fueron los edificios, el campo de escuela que era la biblioteca digo, con una convicción trajo muy buenos profesores y bueno, ahí surgió todo y uno ve todo eso y dice bueno, ¿cómo no podemos hacer más cosas nosotros hoy con todo lo que tenemos? y bueno, ese es un poco el desafío el compromiso y lo que tratamos de inculcarle sobre todo a los que nos van a continuar a nosotros en los próximos años el rectorado escribió un decreto una ordenanza diciendo que quería que se estudie la creación de un instituto de ciencia agronómica de modo que fue decisión, digamos, de la superioridad entonces esta comisión que en esa época estuvo integrada por gente de biología el ingeniero Unziker gente de la provincia también ingeniero Pagaday gente de Elinda incluso el ingeniero Valls nos reunimos y entonces dimos nuestra opinión que era favorable naturalmente a la creación de un instituto y porque Córdoba era realmente muy pobre en gente digamos con la carrera de agronomía y bueno así fue como digamos colaboramos para el desarrollo de la idea yo creo que cuando uno inicia una cosa es porque piensa que puede ser mejor en el correr del tiempo y si yo incluso hubiera deseado que esta esta valoración que se hace actualmente de la facultad sea mayor porque se lo merece realmente los pueblos del mundo existen porque existe producción agropecuaria agropecuaria hoy la sociedad nos interpela todo el tiempo y es una profesión que bueno que tiene la obligación y el desafío cotidiano de generar más alimento en cantidad en calidad en preservar los recursos que si bien lo hacemos la comunidad debe conocerlo pero bueno ese reclamo que cada vez tenemos más creo que algunos con mala intención y creo que el sector todavía tiene mucho por hacer el crecimiento poblacional como se está planteando realmente va a ser muy interesante de tratar de poder darle alimento en cantidad de calidad y digo el desafío hoy son carreras del presente yo se lo vengo diciendo a todo el mundo y se lo tenemos que hacer entender a nuestros jóvenes tienen que hacer estas carreras relacionadas al alimento porque es lo que nos va a necesitar es trabajo asegurado es trabajo genuino muy buenos trabajos y la verdad que hace falta que eso se inculque a todos los jóvenes entonces bueno un poco esos son los desafíos que tenemos auspiciaron este programa INTA Centro Regional Córdoba Somos el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba y vamos por más Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Nacional de Córdoba Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Católica de Córdoba Formando Personas de Ciencia Conciencia y Compromiso Gobierno de la Provincia de Córdoba Entre Todos Muy bien queridos amigos hemos cumplido estos 60 minutos de información agropecuaria en este último programa del año 2018 desde aquí queremos brindar un fuerte abrazo y agradecimiento a nuestros proveedores a nuestros clientes y amigos a las instituciones al personal y funcionarios de Telefe Córdoba y por supuesto a toda la producción de Campo Directo desde aquí muchísimas gracias y esperamos tener un excelente año 2019 por supuesto con mucha salud esperanza y trabajo desde aquí agradecemos y nos reencontramos en el mes de enero como todos los sábados firmes aquí por la pantalla de Tele8 muchísimas gracias y que tengan un excelente fin de año a todos la Gracias por ver el video